Noviembre Soberanía es alcanzar poder para tejer nuestros sueños con la juventud que se despide de sus clases Y soñar que toda la juventud que se gradúa se integra con dignidad y con empleo a una sociedad en donde todo mundo cabe Y en donde toda la gente joven cuenta con un puesto y una misión Soberanía es alcanzar poder para tener en el país todas las condiciones de dignidad Que hagan desaparecer para siempre la obligada necesidad de la juventud de emigrar forzadamente del país Y así lo vivimos desde la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús, SECAMP